A los hijos de Ingrid Coronado y Fer del Solar decidieron que cremarían la carta junto con sus restos. Fernando se enfermó, finalmente quien se quedó al mando de todas las cosas que sucedían era yo. Y ver cómo... A pocos días de su último adiós, Fernando del Solar continúa dando de qué hablar. Y es que recordemos que fue el pasado 30 de junio cuando desafortunadamente se dio a conocer la noticia sobre la pérdida de la vida del famoso conductor Fernando del Solar. Luego de haber padecido una fuerte neumonía y haber lidiado con una difícil enfermedad por más de 10 años. Y entre todas esas personas que se dieron cita para darle el último adiós a este famoso conductor argentino, asistieron entonces dos personas realmente muy especiales. Se trata de sus pequeños hijos, Paolo de 13 años y Luciano de 10. De hecho fue la ex esposa del también actor, Ingrid Coronado, quien estuvo buscando asesoría para sobrellevar esta pérdida con sus hijos de la mejor manera. Y recientemente estuvo revelando que sus hijos habían hecho dos obsequios muy especiales para su padre para darle el último adiós. Objetos que además también se hicieron cenizas. Y es que en medio de todo este difícil momento, Ingrid Coronado buscó asesoría con su tanatóloga. Ingrid Coronado buscó asesoría con su tanatóloga para que ésta la guiara de la mejor manera para que sus hijos pudieran sobrellevar la pérdida de la vida de su padre. Y de hecho ésta la estuvo asesorando para que los hijos de Fer del Solar pudiesen asistir al funeral y de esta manera dejarle estos obsequios tan personales que ellos habían hecho especialmente para Fernando del Solar. Según Coronado, siguiendo entonces las recomendaciones de su tanatóloga, ella le solicitó a sus dos hijos que se encargaran de escribir unas cartas de despedida para su padre. Por lo que entonces los hijos de Fernando del Solar lo despidieron de una manera muy particular. Ya que como te mencionaba anteriormente, el también actor había sido convertido en cenizas en conjunto con estas dos cartas que sus hijos le habían escrito. Asimismo, la especialista también le estuvo recomendando a Coronado que sus hijos no tuviesen que ver el cuerpo de su padre. Lo que entonces la también cantante decidió seguir al pie de la letra todas las recomendaciones que le hizo su tanatóloga. Sin embargo, Ingrid estuvo mencionando que dentro de las recomendaciones de esta tanatóloga, sí estuvo señalándole que era importante que sus hijos vieran la caja donde se encontraba su padre. Porque esta visión les iba a permitir a ellos darse cuenta que estaban viviendo una realidad y que no iban a mantener la ilusión de que todo esto fuese un mal sueño y que su padre seguía vivo. Así que en palabras de Ingrid Coronado, esta persona entonces fue la encargada de guiarlos y también tuvieron que lidiar con los medios de comunicación. Mientras que por su parte Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, estuvo entonces mostrando una imagen recientemente en la cual se puede ver que las cenizas del famoso conductor de Venga la Alegría se encuentran actualmente reposando en su hogar. Mientras se cumple la última voluntad del también actor de ser esparcidas en el mar. Recuerda que si te gustó este video puedes darle clic acá arriba, seguirnos y formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos muy pronto.